Bueno, carteleros de carteleras, bienvenidas una vez más a nuestro canal. Hoy tengo conmigo a dos personas, bueno, va a ser hoy genial, porque tengo a Pilar Castro, a Irene Escolar. Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí. Han venido a presentarnos competencia oficial. Ayudadme un momento con una cosa. Competencia oficial es una comedia... Es una comedia negra, muy inteligente, muy sorprendente. Vale, ¿algo más? Realmente divertida. Realmente divertida. Yo ya la he visto, doy fe, nos lo pasamos súper bien en el cine, nos reímos un montón. Por si no sabéis muy bien de qué va, es una película de cine dentro del cine sobre cómo se construyen los personajes. Tenemos a Penélope Cruz, que hace de una directora artista, un poco alocada. ¿Es necesario sufrir para construir un buen personaje? Sabemos que hay directores que os ponen al límite. ¿Es realmente necesario? No, para nada. Todo lo contrario. No es necesario, pero nosotros yo creo que lo llevamos un poco en el ADN, ¿no? A veces las inseguridades, el encontrar el personaje, el encontrar el camino, el saber si vas a gustar, si vas a acertar. Entonces sí que produce un poco sufrimiento. Yo creo que más que sufrimiento es como ensayo-error, ¿no? Y cuando hay errores, muy pocas veces, bueno, yo creo que te lo da la madurez, pero muy pocas veces estás contento. Aunque debería ser, ¿no? Debería ser siempre creo un proceso muy lúdico, divertido, en el que perder el miedo al ridículo sea algo normal. Lo que tiene que pasar en un proceso para acabar encontrando el personaje o para acabar encontrando el camino. Yo creo que eso siempre es mucho más disfrutable cuando tienes a alguien, director o directora, que te sabe llevar, que te escucha y que entiende cuál es tu herramienta y cómo tiene que hacer para llevarte hasta ahí, sobre todo abriéndote mucho el espacio y el camino para que tú te dejes ir, que no tengas bloqueos. Es eso, ¿no? Es el miedo al ridículo. Que te dirijan. Sí. Básicamente sí. Exacto. Veréis, en la película Antonio Banderas y Óscar Martínez interpretan a dos actores con dos métodos muy diferentes. Antonio Banderas propone más, bueno, tengo mis líneas, las tengo que decir, lo más creíble posible, mientras que Óscar Martínez, su personaje, imagina mucho el contexto, se mete mucho, más de método, ¿no? Vosotras, donde, entendiendo que la película es una exageración, ¿con qué estilo de interpretación os sentís más identificadas? Es que son tan polarizadas, ¿no? Son tan, tan extremos los comportamientos que, claro, supongo que depende del proyecto, ¿no? Claro. Depende del proyecto, depende de la situación. Es que depende, depende, porque si tú lo que está escrito ya está genial, pues a veces solamente tienes que llegar, decirlo y ya está. O sea, depende, es una construcción de muchas partes, por eso no solamente está el actor, está la persona que te maquilla, la persona que te pone el vestuario, la persona del arte, el director, luego la que... Es un conjunto de cosas. Entonces, si tú estás muy bien arropado, pues muchas veces sales solo. Y entonces no tienes que utilizar tanto la parte del método. Y otras veces, pues tiras más de ahí. Pero yo creo que con el tiempo uno se crea su método, ¿no? Yo también lo creo, sí. Tienes un método de supervivencia, el que pasa muy pocas veces, ¿no? Yo creo que ambas coincidíamos estos días comentando que en el caso de Gastón y Mariano, los directores de la película, ellos sí saben crear un marco de trabajo donde es muy fácil entrar a jugar, porque todo está ahí para que tú estés sostenido, para que eso tenga sentido y para que tú te lo puedas pasar bien. Pero hay un montón de gente, como dice Pilar, trabajando para que eso ocurra y sobre todo en coherencia o teniendo coherencia con lo que los directores están buscando, porque ellos lo tienen muy claro. Es una película que muchas veces la gente pregunta, ¡Ay, es que vuestro mundo! ¡Ay, me gusta tu mundo! ¡Ay, no sé qué! Está muy bien porque se ve lo que es un proceso creativo que muchas, que muy pocas veces se ve en un mundo que es muy reconocible en algunos aspectos nuestros. Entonces, no es una película solamente para la profesión, es una película que habla del ego. Entonces, todo el mundo se puede sentir identificado porque esto que ocurre en esta película puede ocurrir en cualquier trabajo. Sí. Sí, habla de la condición humana, del ego, donde se posiciona cada uno. Y de la fragilidad que uno siente en relación con, cuando te importa algo, más que nada, yo creo que hablan mucho, son personajes bastante despreciables a momentos, en el fondo es porque son profundamente frágiles y están muy inseguros cada uno a su manera. Porque un proceso creativo es algo que te fragiliza mucho siempre. Pero sí que esto que dice Pilar es totalmente cierto. Yo traje un montón de amigos al estreno el otro día y ninguno de ellos se dedica a esto y estaban encantados. Les había parecido muy apasionante entrar a ver cómo es un proceso de trabajo, siempre entendiendo que esto está profundamente ironizado. Esperamos. Sí. Más vale. Hay cosas reconocibles, te diré. O sea que, pero les parecía muy interesante descubrir eso y encima pasárselo bien. Es que además cuando tú trabajas con un director, que es lo que nos gusta a todos, creativo y que tiene un mundo y que es una película de autor, tienes que meterte en ese mundo. Porque luego por eso son tan interesantes, porque muestran como su herida, lo que ellos quieren. Entonces sí que hay que meterse un poco en esas entrañas. Y me imagino que en otro trabajo también, si tu director o tu directivo tiene una parte especial, pues tendrás que hacer las cosas un poco acorde a lo que te pide. Y ahí también están en juego los egos y las inseguridades y las aportaciones. Entonces, no sé. Habíamos apuntado un montón de cosas interesantes. Voy a empezar y luego volveremos a todas estas respuestas sobre el ego. No sé cómo lo lleváis vosotras, os gusta veros en pantalla. Porque el ego lo tenemos todos, pero claro, yo a lo mejor cuando escribo y me releo lo paso muy mal, pero otra persona que tenga un trabajo un poco más inmediato no tiene que lidiar tanto con la presión que supone que algo tuyo permanezca. ¿Cómo lleváis revisaros? Pero es diferente, creo, el ego, la vanidad, a verse en pantalla. Porque a veces atreverte a verte es muy valiente. Porque también es una manera de aprender, no tanto a engrandecer tu ego, sino al contrario. Muchas veces te ves y lo que ocurre es que hay cosas que no te gustan, que te hubiera gustado llevar por otro lado, pero que no han salido así, que puedes reconocer quizá para otro trabajo. O incluso, yo trabajé una vez con un actor muy bueno en una obra de teatro que se grababa los ensayos y luego se iba a su casa y los veía. Y me parecía genial. Porque claro, yo siempre pensaba, jo, qué valiente, él está en su casa viéndose y se está corrigiendo a sí mismo cosas que cree que puede mejorar, pero que si no se ve no sabe cómo hacer. No sé si tiene tanto que ver con la vanidad y el ego, creo que no, creo que tiene que ver con crecer o intentar crecer en ese caso, en ese sentido. Y luego el ego hay que estar controlándolo todo el rato y yo creo que buscar más la humildad que potenciar el ego. Si no, estás un poco perdido. El otro día José Luis Gómez decía una cosa muy interesante que él había aprendido. Dice que el ego sirve para colocarte en un sitio, pero es verdad que cuando ya estás colocado, yo creo que te enseña más la humildad que el ego. Pero bueno, alguna parte del ego es necesaria. Y después de tu pregunta, a mí no me gusta nada verlo. No me gusta. A mí me gusta más hacer teatro. Porque además, sabes que al día siguiente lo puedes repetir. Pues también quería hablaros del teatro, porque he visto que ambas habéis hecho bastante teatro y Banderas me dijo una cosa. Estuve en el yanquet el otro día con Banderas y me dijo una frase muy bonita que decía que estamos en un... Y lo había copiado, por si os apetecía hablar de esto. Me dijo, estamos en un momento crucial del arte audiovisual y por eso he huido al teatro. Me he refugiado en un arte milenario. Él se refería a que ahora estamos como muy acostumbrados a la inmediatez, a pasar de una cosa a otra y en el teatro requiere muchísima más concentración y no sé cómo... ¿Qué os aporta el teatro? ¿Es más auténtico también para vosotras que el cine? ¿O Banderas lo vive de una forma diferente a como lo veis vosotras? Para mí el teatro es un proceso creativo constante. En la repetición, aprendes, buscas, encuentras. Entonces, creo que está más vivo, más presente. A mí lo que más me gusta de ser actriz es el aprendizaje. Entonces, en el teatro tienes la oportunidad de no hacerlo tan bien, pero al día siguiente sabes que lo puedes mejorar o puedes perfilar algunos detalles. En el cine es más inmediato. Es que luego en el cine o en la televisión te sale el montaje. En el teatro no. En el teatro tienes las personas ahí y es una comunión. Es un acto de generosidad increíble. Pero el hecho de que suceda y estar en vivo es un marco incomparable para mí. Sí, es que son maneras de expresarse tan diferentes. Yo os encuentro bastante placer en las dos con sus diferencias. Entiendo lo que quiere decir Antonio. También hay algo de que ahora mismo es tan salvaje el consumo, la manera en que se consume televisión, incluso cine. Yendo tan poca gente al cine como está yendo desgraciadamente. Esta cosa de que parece que da un poco igual. Es una cosa detrás de la otra. Y es que sí que ocurre en el teatro algo que es como hay un ritual mucho más profundo. Entonces creo que los espectadores que vienen a vernos les cala de una manera muy diferente. Supongo que muy comparado a lo que ocurre cuando vas al cine. Entonces el problema es que como se está perdiendo ese ritual, ahora solamente lo puedes sentir en el teatro. Pero también en el teatro ocurre que está todo muy presente y muy vivo. Y está ocurriendo delante de ti en ese momento. Y eso es único. Más único en este momento en el que la tecnología está ocupando tanto espacio. Y que sentir la presencia es algo mágico. Yo entiendo que él haya huido. Nosotras es que estamos como que vivimos ahí un poco. Una cosa que has mencionado antes es que hay partes muy reconocibles. Que reconocéis partes de la película. Evidentemente no os voy a pedir nombres. Pero sí que los directores dicen que han usado muchas experiencias de su elenco para introducir escenas de la película. ¿Me podéis contar lo más loco que os hayan pedido un director, una directora? Algo que te hayas quedado como un plan. ¿Pero esto en qué momento? El otro día escuché en el Junket, Penélope contó una cosa tan loca. ¿Tú lo oíste? Eso de comerse la ropa. Eso es insuperable. Eso es insuperable. Es que yo pienso que después de esto ya cualquier tono de día que me han pedido a mí, nunca me han pedido nada tan salvaje. Y lo pensaba. Pensaba, era algo muy raro que me hayan pedido. Y te diré una cosa. No quiero que me pidan que me coma la ropa, evidentemente. Pero hay algo que digo, a mí no me importaría trabajar con alguien que tuviera una cabeza tan loca. A mí no me importaría. Me parece muy divertido entrar a formar parte de una cosa tan... Nunca hiriente, nunca... No, pero si tú, o sea, si realmente, o sea, tú estás en manos de alguien que te dice que te comas la ropa, ¿qué haces con ella? Pero le preguntaba si se comía la ropa, ¿qué otra actriz se la había comido en una película? Claro, seguramente era un director bastante importante. O sea que, no sé, yo tengo cierta... A mí me puede parecer divertido, a mí, ¿eh? Me puede parecer divertido de pronto trabajar con alguien con una mirada siempre que sea sano. Claro, porque ahí hay un puntillo. Hemos conocido bastantes historias de directores que lo hacen pasar muy mal. No, no, esto es augurísimo que no lo voy a tolerar. No, pero hablo de algo lúdico, algo que de repente te saque de tu, de tu, bueno, de a lo que estás habituado. Eso sí, por eso cuando pensaba en cosas muy locas que me hayan pedido, no he visto a nadie que me haya pedido nada reseñable, ¿sabes? Es todo muy... A mí es que para mí la locura es que me encorseten, es al revés. O sea, para mí es mucho más loco que me digan, ve a la marca y ahí dices, y ahí no te muevas, y ahí no cambies una coma, y ahí no sé qué. Entonces, ahí para mí es lo peor que me pueden decir, ¿sabes? Para mí es al revés. A mí cuanto más libertad me den o más locura me propongan y tal, yo más divertida. O sea, todo actor sabe que tiene que ir a una marca y todo el mundo y tal, pero la creación, no sé, es que es un mundo complicado. Depende tanto de tantas cosas, por eso las películas, por eso cualquier proceso creativo es, nunca sabes qué va a ocurrir. Aunque tengas un gran texto tampoco significa que eso vaya a resultar en algo que a ti te guste, te modifique, estés orgulloso del resultado, ¿no? Depende de muchísima gente, son procesos que se hacen en comunión, depende de muchos corazones, de muchos cerebros, de muchas cosas. Por eso yo sí creo que lo importante es generar un buen clima, donde la gente esté a gusto trabajando, y donde cada uno pueda llevar su creatividad al máximo, desarrollarla libremente y de una manera placentera. Bueno, luego también esto está basado en un proceso de ensayos, en los ensayos hay como mucho más juego, muchas más licencias, los ensayos están hechos para que cuando tú vas a rodar ya tengas todo más o menos creado y tal, porque ahí sí que no tienes tiempo. Que luego esta sería la segunda parte de competencia oficial, después de esos ensayos a ver qué sale. Que lo hacen un poco, bueno, no quiero decir nada de la película. Bueno, llegando a esta escena, vale que no se ha pasado nada muy loco, pero cuando presentan... Sí, nos ha pasado cosas muy locas. Sí, ¿y me vas a contar una? Sí, a mí me vas a contar una locísima. Bueno, en esta película, al final, que es que al final no, es que no puedo contarlo, me pidieron una cosa muy loca al final, acuérdate. Sí. La tenía que hacer una serie como de gritos o de lamentos tan, 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 sumamente delirantes, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Es que no lo puedo decir, pero que se casaba con un sonido de una cosa que llevan los coches. No puedo decir más, porque no quiero hacer ningún spoiler. Y hace eso, era muy loco. Era muy loco, era muy divertido. Y no lo llegasteis a hacer. Lo hice, lo hice, luego no lo dejaron, porque era demasiado loco. Porque era demasiado, claro. Sí, 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 sí. Pero bueno, y hay una parte muy divertida, la parte de la rueda de prensa, cuando se habla de lo bien que se lleva todo el mundo aquí, en los Junkets, siempre nos contáis que os lleváis todos genial, una familia, que los directores os dejan muchísima libertad. No siempre, no siempre. Claro, no siempre. Tú mira que cuando alguien responde escuetamente, es que nosotras no estamos, es que la verdad es que estos dos en concreto, Gastón y Mariano, son geniales, es difícil. Pero tú, por ejemplo, contaste, y a mí también me parece muy loco, que te pidieron para el baile, muchos bailes, eso es maravilloso, ¿no? Pero a mí eso me encantaba, no me parecía tan loco, sino como muy divertido. Ellos estaban buscando cómo contábamos a este personaje desde lo físico y me pidieron mandarles muchas posibilidades de vídeos, muchas posibilidades de mí bailando. Pero, claro, es que es un abanico gigantesco, desde danza contemporánea loca hasta lo que está ahora, que es como una especie de baile de TikTok. Maravilloso, maravilloso. Pero empezamos con danza contemporánea, de danza contemporánea hasta aquí. Claro, yo les mandé, además estaba de viaje en aquel momento, entonces era muy gracioso porque yo estaba viajando por la India, estaba en la Estrada Blanca. Y en las habitaciones de hoteles, cada habitación de hotel, pues me ponía con una música diferente y les mandaba coreografías, lo que me salía en aquel momento. Y eso fue muy divertido hasta que lo encontramos. Es que estos directores tienen una cosa maravillosa, que te dan muchas pistas para que tú crees. A mí me dijeron una cosa que me valió muchísimo, me dijo, tu personaje huele raro. Y a mí me... Eso es genial, se lo contestó el otro día. Y se transmite, ¿eh? Sí que hay esa sensación de decir, sí, esto... No sé si una mezcla de muchos inciensos o otra cosa, o sí, o algo viejuno, o algo... Pero nunca lo había pensado y ya es una clave que me voy a quedar para siempre. Claro. Vale, yo sí, y me creo, de verdad, que os diera muchísima libertad y todo esto, pero qué mentira, cuál ha sido la mentira más grande que nos habéis contado, como se ve aquí en rueda de prensa, de qué bien se lo han llevado todos, una cosa que estuve en promoción, hayáis dicho, me habéis contado aquí una milonga que eso no... A ver, esas cosas no se pueden decir, porque además forman parte del proceso creativo y forman parte de tu experiencia. Todos hemos tenido buenas experiencias y malas experiencias, pero yo de verdad, y esto no es tal, he tenido muy pocas malas experiencias, por suerte. También yo creo que porque cuando hueles que puede ser una mala experiencia, ya cuando tienes cierto recorrido y lo que sea, intentas huir un poco de... Yo soy de más solucionarlo en el momento. Cuando era más jovencita sí que me he comido muchas cosas que ahora mismo ya no... Y entonces me comía mucho, me iba muy mal a casa, pensaba que era una mierda, que no valía para esto, que no me iban a llamar más. Y luego con el tiempo, pues afortunadamente lo he podido gestionar. Pero... Pero tú imagínate qué ridículo es cualquier persona que esté al frente de algo, bloquear a una persona de esa manera. Es que yo cuando pasan estas cosas digo, el problema es que quien está ahí al frente de todo esto no tiene ni idea de cuál es nuestro instrumento. Porque si lo que quieres es que su proyecto se haga bien, siempre te va a cuidar, siempre va a animarte a que eso esté bien. Que no significa que no te digan que algo no está funcionando. A mí me encanta que me den notas y que me digan, no por ahí, llévalo por ahí. Pero desde el entender la fragilidad, que es exponerte o entregarte a algo y construyendo creativamente lo que sea. Y a la hora de construir personajes y de vuestro trabajo, ¿qué es más agradecida, la comedia o el drama? Es que a mí me gusta mucho distinguir, diferenciar entre comedia y drama, ¿no? Que creo que... Esa, como es más sí, a ver, depende, es verdad. A mí uno de los personajes que más alegrías me dieron fue en un drama. Yo creo que me lo paso mejor en la... ¿Cuál fue? Ventajas, me dejaron entre... Ah, pues que está más fabuloso en esa persona. Sí, fíjate la película. Claro, pero ahí el tono, ¿no? Esta cosa de... Tú no estabas trabajando... Es que es muy sutil, es que es muy difícil hablar de esto, ¿no? Es muy... Es que van a tener un mundo. Claro. Pero muchas veces, por ejemplo, tanto en esta película como en una obra de teatro que hice el año pasado que se llamaba Atracó, paliza y muerte en Agamá, no es Frag. Son dos tipos, dos maneras de entender... Creo que ninguno de esos directores, ni Marcelino con los que trabajé en la obra de teatro, ni Gastel y Mariano, buscan o te llevan a estar trabajando en un tono de comedia. Lo que ellos están buscando es incomodar. Entonces, en el caso de esa función de teatro que yo hacía de una performance rusa, la mitad de la obra la hacían en ruso, la otra con acento ruso, en cuanto yo me pasaba y encontraba el gag muy fácilmente y funcionaba como gag y claramente a la gente le estaba gustando, ellos me frenaban. No, 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 muchísimo menos. Ya sabemos que la gente que está sentada que eso funciona, pero es que no queremos que llegue a eso. Es que lo que queremos es que sea muy raro. Creemos que sea incómodo. Creemos que sea una risa que no te debas de ir. Un poco lo que pasa en esta película también. Y a mí eso me parece mucho más interesante que buscar el gag porque sí, en mi caso... Bueno, es que en la comedia, como vayas a hacer la gracia... Claro, pero generalmente pasa, muchas veces pasa esto. Sí, sí, sí. O te llevan ahí o tú mismo ves que está gustando y entonces sabes que por alargar una tontería, yo me bebía un vaso de leche, por alargar un poquito más ese vaso de leche bebido y cuatro matices, ya la gente se reía. Y no, no, era todo lo contrario. Y creo que en ese sentido es interesante verlo, ¿no? En un drama... Competencia en eso está muy bien medido. Claro, ellos buscan esto, ¿no? Es que no llegar a forzar y cuando lo estiran va por otro lado. Es más, a que te quedas atónito, a que te ríes de lo atónito que te quedas, pero no porque sea un gag fácil. Es otro tipo de manejo de la comedia o de... Es muy autor, muy personal y muy inteligente esta comedia. Y el guión es una... O sea, yo el guión de esta película cuando lo leí fue de los mejores guiones que me he leído nunca. Esto es una maravilla, esto es inventivísimo. Ya solamente la escritura era brutal. ¿Y qué os hace gracia a vosotras? En general, ¿qué tipo de...? Porque hablando con ellos me distinguían mucho de los diferentes tipos de comedia que hay para hacerlo. Pero y a la hora de verlo, ¿qué decís? Pues mira, me río muchísimo con este tipo de películas o con esta película en concreto, o con este director o directora, o...? Yo creo que a mí, cuando es fino, ¿sabes? Cuando es... Si es una cosa muy obvia, a mí no me va a hacer ninguna gracia. Ahora estoy viendo una serie fantástica francesa que se llama... Es una serie sobre unos agentes franceses. ¿Lo has visto? ¿Cómo se llama? Es que me sale el nombre en francés y estoy a ver si me acuerdo en castellano. Ahora lo pienso, ahora lo pienso y te lo digo. Es una comedia que también ironiza mucho sobre nuestro universo porque es una agencia de representación francesa. Y cada capítulo es un actor francés o una actriz francesa que hace un cameo, que hace de sí. Pero vamos, está Isabel Huppert, están los más grandes directores, todo el mundo haciendo de sí mismo pero llevándolo a un puntito más allá. Es tan fino y tan divertido. Ese tipo de cosas a mí me hacen mucha gracia. Por ejemplo, extras, Vicky Gervais, esa cosa muy ácida y muy... Cuando es inteligente. A mí me hace gracia cuando es inteligente. Cuando no me tratan un poco como si fuera tonta y... Yo me pongo ¡pam! Pues esto no... A mí me gusta mucho la comedia que me sorprende. Que me sorprende y que la estás viendo y empiezas no, 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 no y sí. Bueno, vamos a ir acabando. Solo dos cosas más. ¿Cuál es vuestra relación con los premios? Si os encontráis como una Lola que os destroza tu olla, tus viznagas, ya que tiro para mi casa. ¿Cómo lo viviríais? Pues a mí creo que me daría un poco igual destruir el premio en sí mismo. Porque lo que yo recuerdo es el momento. O sea, lo que yo tengo dentro es el momento aquel. Pero fíjate, incluso los premios todos están en casa de mi madre. Yo los tengo en mi casa donde vivo. Porque se quedaron allí y hay más espacio y entonces yo los voy llevando allí. O sea, que no los veo habitualmente. Y cuando me viene algo es más el recuerdo de la sensación que viví o del momento vital que tenía. Entonces, o sea, el premio en sí mismo es lo que no me importaría perder, pero no lo que representa o lo que representó en ese momento. Bueno, no llego. No sé, yo si por ejemplo me dieran un León de Oro en Berlín o un Oscar o no sé, o la Concha de San Sebastián, sí me jodería. Sinceramente. Y bueno, si os parece, contadme qué es lo próximo en qué estáis trabajando, qué es lo siguiente. Porque sí que me ha notado aquí, bueno, estás con la serie de Candela Peña. Sí, pero que no, bueno, que eso no todavía está un poco ahí. Y Cerdita. Sí, Cerdita, sí. Cerdita, esa escena en Sandan y ha tenido muy buenas críticas y va por un muy buen camino Cerdita. Creo que va a ser una película muy importante para el año que viene. Y nada, una directora maravillosa. Hacemos de ver la película. Sí, sí, sí. Está muy bien. Y yo he visto que tú estás trabajando con Jonás Trueba. ¿Estás? ¿Has terminado? Ya hemos terminado y estrenaremos la peli este año. ¿Qué tal? Es mi favorito. O sea, yo tengo un crush con Jonás y profesional. A mí también me fascina Jonás. Es que es una maravilla trabajar con ellos y trabajar de esa manera todo lo contrario de este universo. Es pura humanidad, sensibilidad, inteligencia, calma, generan un grupo de trabajo. Estamos muy poquitos en el rodaje. Toda gente estupenda, talentosísima, que quiere estar ahí porque creen en la mirada de Jonás. Y pues ha sido genial que me dejaran como formar parte. Pues muchas ganas de verlo todo y muchísimas gracias por estar aquí. Y vosotros y vosotras, ya sabéis, competencia oficial se estrena el 25 de febrero. Hay que verla en cine. Las comedias siempre se disfrutan muchísimo más en el cine con otra gente riéndonos. Aparte que esta tiene una estética increíble para verla en cine. Muy grande. Y que la concepción plástica de los directores espacialmente es muy, muy buena. Y el director de foto, Arnau Valls, es una maravilla. El sonido, todo. Totalmente. Hay que verla en el cine. La película de cine. En el cine. Pues nada. Aparte que no está en plataformas. No, no, no. Eso, eso, ¿verdad? Claro, sí, sí. Hay que mantener esos estrenos separados por ahora. Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Un placer. Y no es la primera vez que yo trabajo con un idiota. Acción.